En este vídeo introduciremos las funciones de redes de MDT, incluyendo la creación de nodos y tramos, así como la representación en planta, alzado y 3D. Comenzamos estableciendo la superficie correspondiente al levantamiento. Ahora vamos a crear los nodos correspondientes de la red de saneamiento, para ello empleamos el comando crear nodos a partir de dibujo. En primer lugar, seleccionamos la capa donde están dibujados los pozos, especificamos que están representados como bloques e introducimos un valor de profundidad con respecto a la superficie. Además, indicamos que los nodos se crearán en la red de saneamiento y asignamos un prefijo para el nombre. Aceptamos y elegimos el nombre del bloque de la lista. Comprobamos que se han creado los nodos de la red con todas sus propiedades. Repetimos el proceso con la red de aguas pluviales, ejecutamos el mismo comando que en el caso anterior, pero con una capa y profundidad diferentes y un bloque distinto. Repetimos el resultado en planta. Repetimos el resultado en planta. A continuación vamos a crear los tramos de tubería para la red de saneamiento. Para ello ejecutamos el comando dibujar tramo, que nos solicita la secuencia de nodos que definen la tubería, que debemos indicar en orden. Al finalizar se muestran las propiedades del tramo, tales como material, diámetro y otras. Cambiamos solamente el nombre y aceptamos. Repetimos el proceso con la red de pluviales, creando algunos tramos. A continuación vamos a representar el perfil de una tubería. Seleccionamos el tramo deseado y validamos los parámetros de dibujo. Designamos un punto origen y se representa el perfil con todos sus elementos. Ampliamos y podemos observar los nodos e incluso una intersección con una de las tuberías de pluviales. Para evitar el solapamiento de ambas tuberías, vamos a editar el nodo, ejecutamos el comando y modificamos su profundidad. Aceptamos y podemos apreciar que el perfil se ha actualizado automáticamente. Localizamos el nodo en planta y vemos que también se han modificado sus datos. Ahora vamos a proyectar una de las tuberías sobre unos perfiles transversales que hemos generado previamente. En primer lugar dibujamos los perfiles. A continuación seleccionamos el tramo deseado y el eje a partir del cual se han generado los perfiles. Comprobamos que se han representado las proyecciones de la tubería sobre los perfiles transversales. Para finalizar, vamos a dibujar en 3D las redes que hemos definido. Ejecutamos el comando con ese nombre, aceptamos los parámetros y establecemos la vista 3D para comprobar el resultado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.